¡Pero callado! ¡Pupapay! ¡Pulagüen! ¡Pichilcha! ¡Yelay! ¡Cuchín! ¡Cuchín! ¡Yelay! ¡Cuchín! ¿Qué le pasa, Carlos? Buenas tardes, señoras y señores. Se empezó riendo. Se tragó un toni. Se tragó un tachuela. Es que venía por huérfano yo, caminando para acá. Sí. Y me tocó la fila inmensa de los señores profesores. Ya. Iban hablando, viejo apretado, viejo apretado, viejo apretado. Y usted creyó que le decían a usted porque es la efectividad, ¿no? No, se adelanta un señor de Remca y me dice, señor, no es para usted. Y le dije, yo no he preguntado nada. Pero es que le dieron la cara, Carlos, y le dieron la cara de viejo apretado. Estaban hablando del ministro de Hacienda y del ministro de Educación. La 1,8 minutos, temperatura del momento, si es tan amable. 23 tenemos en todo Santiago. La humedad ambiental. Bastante bajita, 39 por ciento. Y llegaremos esta tarde a una temperatura de... 3 graditos más y haremos los 26 que prometieron. ¡Aleluya! Revejado, mañana 28 probables. Titulares para la presente edición de Radio Crónica. Proyectos de vialidad serán afectados por ajuste del gasto público. Intendente autorizó Gran Marcha Nacional de los Profesores. ¿Qué era mejor? ¿Autorizar una marcha que quede la mansa escobilla o autorizar unas carpas ahí con gente durmiendo en colchones viejos, nuevos, cochinos, hechos pipí, frente al ministerio? Desde que Santiago es la ciudad más neurasténica del mundo. ¡Avígame, no voy a decir eso! Prefiero las carpas. Jorge Pávez precisó que en marcha de mañana... Los profesores expresarán el trato justo que desean. ¡ÚLTIMO LLAMADO! Para inscribirse en la prueba de aptitud académica que este año va a salir como la reverenda. Ministro de Salud aseguró que no hay peligro de nuevo brote de Janta. ¡Andan unas ratas por ahí, Mario, en el Mapocho, que son las que transmiten el alta! ¡Andan avispones también extraños, de color verde! ¡Levesismo en la décima versión! ¡Robaron en comando de Sebastián Piñera! ¡Y por el marepoto que sacudió nuestras cosas! ¡Le sacaron el carbón de la locomotora! ¡Creo que se robaron unas tarjetas de crédito! ¡Un posible acercamiento podría generarse entre los profesores y el gobierno! ¡Dijo Pimpín! ¡Todo el mundo reza para que firmen la paz! ¡Todo esto y mucho más de inmediato en esta edición del mediodía de Radio Crónica! ¡Radio controla el erótico! ¡Pancho Zúñico! ¡Y sus sábanas de afecto! Oiga, los leones, fíjese que son capaces de tener 26 relaciones sexuales una detrás de otra seguida. Pero de repente pasan varios meses y no pasa nada. ¿Cuál de los dos es Pancho Zúñico? Yo que tengo opinión materno león. Las 13... ¿Ah? ¿Dos al año? ¿Alguien contestó? Oiga. Proyectos de vialidad serán los más afectados a raíz del fuerte ajuste del gasto público... En el presupuesto del próximo año, que significó el Ministerio de Obras Públicas, una reducción del 18% en comparación a este año. Equivale a 312.188 millones, lo que obligó a posponer el comienzo de algunos proyectos, centrando los esfuerzos en los que ya estaban iniciados. Así lo dio a conocer el ministro de la cartera, Jaime Toá, indicando que este recorte se compensa debido a la gran cantidad de obras que están en ejecución. Y el notable aumento de la inversión privada estimada para el próximo año en 390.000 millones de pesos. O sea, seguiremos rugiendo como jaguares. Precisó que dichas cifras permitirán que la inversión global... ¡Hola, Pancho Zúñiga! Ahí está, y usted... Yo... Sigo siendo tigre. Precisó que las cifras permitirán que la inversión global aumente en un 23%. A pesar del recorte presupuestario y el monto total del ministerio en el ámbito público más concesiones, pasará el próximo año a los 700.000 millones de pesos. Explicó el secretario de Estado que este aumento permitirá reorientar ciertos proyectos y priorizar la agenda social del MOP, Ministerio de Obras Públicas, que crecerán un 26% o un 28% entre el 98 y el 99. Tomó nota de todas las cifras, ¿no? Sí, nos falta el tontito que dice, ¿por qué no le da esta plata a los profesores? Qué simpáticas estas notas de economía, Carlos. Uno las entiende, pero clarísimas. Mire, a mí me interesa, Mario. Ya tomé nota, muchas gracias. 13 horas 12, el intendente de la región metropolitana, el hombre de la chasca, Ernesto Velasco, ¡ay, te he cuidado, Ernesto! Autorizó para jueves a las 12. ¿A qué hora? ¡Ay, ay, ay! ¡A las 12! Ah, pero ¿dónde? Está fresquito. ¿Dónde? En el Parque O'Higgins. En el Parque Concillo, diré usted. Claro. Como debiera llamarse. Si quieren asentir el campo de Marte, dijo. La realización de un acto público que estará organizado por el profesorado montado en el macho en todo el país. Así lo manifestó la autoridad regional luego de reunirse por más de una hora en privado. Con el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Rogelio Pabés, además de otros dirigentes, también Rogelios, del sector. Oye, ya empezaron las lacrimógenas ya. Tranquilo, calabineros. ¡Mire el ministro! ¡Qué bueno ya! Ernesto Velasco, con una candidez increíble, indicó que desde las primeras horas de mañana se va a habilitar en el parque para que el acto se cumpla con total normalidad. Yo creo que, fíjese, Omar, tratándose del sector y de los profesores, que no son escandalosos por lo general, no creo que haya problema. En serio. Hay que hacer la misma operación que se iba a hacer el 73 en septiembre. Se le encierra a Encho y buenas noches. No salen más. Asimismo, dijo que con el gremio se coordinó todas las medidas de orden público para no alterar el tráfico de la ciudad. Si quiere, pasan por fuera, dijo, y no por dentro. Velasco añadió, además, que se están afirando algunos puntos donde se tendrán que dirigir los buses que vendrán desde el sur. Bueno, ¿y por dónde nos van a montar esto? No, a ver tacos. Vienen por aire, dijo. Y el norte del país también aporta buses, con los profes que asistirán a la marcha. Oiga, ¿y esa plata que se gasta en los buses? ¿Por qué no se la reparten entre ellos para que tengamos un mastique y no hagamos ollas comunes? Claro. Son tan fome los garzones de olla comuncal. Agrego que habrá un dispositivo de orden público para resguardar la seguridad de los asistentes a esta convocatoria. ¿Usted cree que alguien les va a ir a pegar? No. Entonces, ¿qué pasa? No. Ya muchas gracias. Oiga, pero hay algo agradable. En esta época del año, es rico que le tiren agua a los camiones esos de carabineros. Es que esa agua parece que es la que usó usted cuando se bañó el año pasado para escala, porque viene más fuerte que la hielo. Parece la base. Respecto de las actividades que cumplirán desde las 12 horas de hoy, el intendente regional sostuvo que existe un trazado que corresponderá a la plaza Los Héroes, punto de encuentro con los profes de la región metropolitana. ¿Venían por huérfano? Sí. Opa, de bote a bote, venían gritando los chiquillos, muere el viejo, muere el viejo, y me miraban aquí. ¿Y es cierto que venían tocando la corneta o no? Oiga, varias cornetas. El presidente del colegio de profesores, Jorge Rogelio Pavés, precisó que la marcha que se desarrollará mañana jueves con la presencia de los maestros ciruelas de todo el país, será una expresión muy clara de que los profesores desean exigir un trato justo por parte de la autoridad. Mientras de un edificio de 38 pisos de huérfanos, se escuchaba en un megáforo la voz del ministro de Educación que riendo absurdamente decía, habla clases hasta febrero, ahí verán. Lo manifestó Pavel luego de reunirse con el intendente Velasco, quien autorizó el acto... A ver, oiga, a ver... No se ría, ministro. ¿Quién autorizó el acto del gremio en el parque Cousiño a partir del mediodía? Se ría, ministro. El dirigente llevó además a sumarse a la movilización a los profes de colegios particulares. Ya los quiere meter en el reo ya, ¿eh? Y subvencionados particulares que durante las semanas de paro han continuado con las clases. Oiga, ¿sabes cuánto ganan? El doble que los municipalizados y algunos el triple. Ganan buen billete, ¿eh? Se lo merezcan o no se lo merezcan, es malo que haya algunos municipalizados que ganen una mugre. Eso está claro. Me dijeron que los colegios particulares, Barrio Alto, todas las huellas comunes las hacen en el chero. Exactamente. Adentro. Y trae la vianda del Hayat. Insistió en que los maestros nos acompañen porque creemos que estamos dando una lucha justa por la dignidad. Expresó. Salud. Llegó el barril del Hayat. Salud por el magisterio. Con picos agua. A ver, salud. Está mala la cosa, bueno. Ojalá que se arregle, ¿eh? 23 grados en la región metropolitana. Así como va este asunto, Carlos, por ahí por abril va a terminar el año escolar. Si es que termina. El ministro de salud, el cara de mimo, Alex Figueroa, aseguró que hoy en el país no existe el peligro de un nuevo brote del Antavirus. Mario, ¿por qué no hace pasar este caballero al baño, por favor? Mire cómo tiene todo pasoso aquí. Esto, a pesar de lo informado por el coordinador del estudio de reservorio de ANTA, de esa cartera. Doctor Carlos Pabletich, en cuanto a que fue detectada, en seis puntos del país, la presencia de ANTA Silvestre. Buen provecho. En algún momento estuvieron en contacto con el virus y que así saludaron al aniversario de Radio Colo Colo. ¡Qué lindos son! ¡Mire qué lindas ratas! Son ratas probas. ¡Ay, qué ratas que lo usan! Dichos lugares corresponden a la zona del Alto Bío Bío y la cercanía de las Termas de Chillán. ¡Ay, la otra región donde me daba baños de barro! Ahora me comprendo, ¿quién es el que me refregaba por debajo en un ratón, Cali? También engordean el Tume y San Pedro en la novena, rinconada de Maipú y la precordillera de San Francisco de Mostazal, cerca del lugar donde se desarrollará el Jamborí Mundial de Scout a fines de año. ¿Qué iban a hacer un Jamborí ahora? Claro. ¿Los ratones van ahí con báculo? ¡Claro! Oiga, Mario, ¿cuándo se da baños de barro usted? Todo el tiempo, Carlos. ¿No ve mi piel tersa y hermosa? Yo le voy a decir... La verdad es que yo tengo 30, pero parezco 24. Gracias a los baños de barro. Parece jabalí de repente. Oiga, pero hay que pegarse una juacadita después, porque se sale con el barrio y se pone la camisa arriba. ¡Sáquen al chancho! En declaraciones, el ministro Figueroa... ¿Cuál es el ministro Figueroa, Carlón? El ministro Figueroa es el de Salud Pública. ¡Alex! Don Alex. Destacó al respecto que desde hace dos meses no se tiene ningún caso clínico y desde hace cinco... ¡Sáquen la rata! ...que no se registra ningún paciente infectado con la enfermedad desde Chiloé hacia el norte. Ahí hay un contagiado que gime en un hospital público sin atención, esperando turno para marzo. Oiga, entre paréntesis, los que andan por el Mapocho proleando, escupiendo hacia abajo... Sí. ...que son varios... Tírense el agua tranquilo porque no hay ningún ratón. Se fueron todos los bañones, porque no hay agua en el Mapocho prácticamente. El ministro de Salud señaló que la Asociación de Guías y Scout está al tanto de todo esto en cuanto a que no reviste ningún peligro... ...y que la zona está absolutamente habilitada para hacer el encuentro, el que se debe y se puede realizar allí. Y si le sale algún ratón dijo, ¡se lo comen! ¡Son ricos! ¡Parecen conejos! ¿Usted tiene una hermana que le dice a la voy a Scout? Está siempre lista. Siempre lista. ¡Atención! Promoción especial. ¡A sacar, a sacar! ¡Vamos, vamos! Tres mil quinientos pesos. Y... El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chiloé... Oye, ¿a usted qué va a dar la actitud académica, Mario? Más le vale que quede adentro, ¿eh? Porque la plaza no se vuelve. Carlos, yo tengo cara de dar la prueba de actitud académica porque me veo joven, me veo como un chiquillo que está en la pubertad. Mire esta espinilla. Sí. Es el problema a la sacra, el que tiene usted. Es que es mi pinta de joven. Reviéntesela. Aunque tengo treinta. Reconozco tener treinta. Reviéntesela. Aprovecho. Mire que quedó bien ahora. Eh... Entre el nueve y veintiuno de octubre se efectuó el segundo y último periodo de inscripción extra para el proceso de emisión del negocio del año. La prueba de actitud académica. La medida fue adoptada a consecuencia del importante número de interesados en rendir el examen que no pudieron inscribirse durante el periodo regular. Tranquilo, muchachos. Cuyo plazo se extendió desde el veintidós de junio al treinta y uno de agosto. Y posteriormente en el primer periodo de inscripción extraordinario que abarcó desde el veintitrés de septiembre hasta el uno de octubre. Pensar que cada vez que hablo de esto me llega a dar una ira, fíjese, estuve dos veces a punto para ir a quedar adentro. En serio, no sé, en serio. ¿Cómo dijeron que usted había pasado por la universidad? Pero por la vereda del frente. Vivía al frente. Sí. Quienes deseen inscribirse para rendir la PA, llamada la prueba de la muerte, deberán concluir a la unidad de admisión del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional. Ubicada en Marcoleta 90 de Santiago. ¡Ay! Cerca a los mazones. O en las respectivas secretarías de admisión regionales. Hasta como cuatro cuadras, Carlos, del Club de la República. El 19 y 20 del mes en curso, el horario de inscripción será de 9 a 18 horas. En tanto que el 21 de octubre se extenderá entre las 9 y las 12 del día. No se olviden que el día de la bendición ellos van con una goma y las chicas con regla. Exactamente a las 13 y 23. No se aceptan lápices de pasta ni me lleven compases. Un 6. Un sismo que osciló entre los 2 y 3 grados. ¡Ay! Y los calabercal y afectó las 7, 28 horas de hoy a la décima región. Así llegó el sonido vía fax desde la décima, con el corresponsal Juan. ¿Cuán cuánto? ¡Vente! ¡Un nombre! ¡Juan Choro! Décima región. Claro. Juan Pacheco Altamirano. La información la entregó la ONEMI tras recibir el reporte de la Dirección de Emergencia que depende de la Intendencia de los Lagos. El movimiento telúrico se sintió con una intensidad de 2 a 3 grados mercal en la provincia de Yanquiwe, de donde son los yanquis, y Chiloé. Señor, ahora sí que te siento cerca. ¡Ah, Chiloé, ciudad de movimiento, donde los muertos bailan bajo el pavimento! Termina el mundo, señor, y así nos ahorramos el reajuste de los profesores. ¡Aleluya, pedí perdón, pecadores, bebedores y delincuentes malditos! ¡A tierra, adúlteros! El levecismo no ocasionó desgracias personales ni daños materiales. ¡Listo! Es bien raro que tiemblen por allá por la décima región. No es cierto. Realmente para el norte y la zona central. Justamente, Carlos. ¿Por qué siempre el norte? Tres cajas con disquets. ¡Van en isla y minora! Cinco teléfonos, un fax y supuestamente información confidencial. Robaron anoche desconocidos desde el comando del candidato presidencial Sebastián Piñero, ubicado en Apoquindo 3000, piso 16. ¿Estos teléfonos estarían conectados a la Evelyn Mateical? Averiguaremos. Ya lo vamos a ver, ya. La otra vez se metió en un forro. Aló, háblala, Evelyn. Habla a los ladrones del tatán. ¡Ay, qué horror! Me tendré que devolver la cinta magnética. Así lo informó esta mañana Gustavo Hasbún. ¡Salamu alaikum! ¡Aleikum salam! Miembro del comando del abanderado de Renovación Nacional. ¿Quién se percató de lo sucedido hoy cuando llegó a las dependencias con un maletín lleno de piezas textiles que vende por ahí? Cuando se enteró, Piñera lloró como una locomotora. ¡Qué llantas para todos! ¿Por qué dicen en locomotoras? Yo cuento que es un apelativo absurdo, porque las locomotoras son viejas y desvencijadas, Mario. Ahora, pero... Atraviesan y pasan por donde pillen y matan al diablo. No, pisan al diablo. No, no quiero decir que lo matan. Claro, que el hombre echó humo. Lo pisan y después no pone huevo. La policía concluiría en las próximas horas, cuando los ladrones ya estén en Europa, a efectuar peritajes y tomar huellas genitales echando unos polvos para determinar las circunstancias en que los desconocidos ingresaron al lugar. ¡Es un Piñera Gate! Gritó un loco, los que habrían entrado quedándose dentro de las escalas de emergencia. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué querría robar información o algo? Algunas tarjetas de crédito, Piñera puede tener alguna. Claro, o unos pasajes en la vía aérea que tiene. La una con veintiséis, un posible acercamiento podría generarse en los próximos días entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. ¡Dijo Pimpín! Luego que en el día de ayer el presidente de la orden manifestara en concreto la intención de bajar nuevamente la demanda salarial del gremio de ciento veinte mil millones de pesos a sesenta mil millones para los próximos dos años. Al final, en vez de ganar ciento cuarenta y cinco, van a ganar ciento cuarenta y cinco seiscientos. ¿Sabe lo que estoy pensando? Que dice, podría generarse en los próximos días esta cuestión ya, en la semana ya se perdió. Sigue, sigue, sigue. Ahora, me estoy dando cuenta de una cosa. Sigue, sigue. El cocinero dijo, se está dando vuelta la tortilla. Parece que ya no están tan violentos, sino que están aceptando menos dinero. El anuncio se generó en la tarde de ayer en el Congreso Nacional cuando Pavés, acompañado por la Comisión Negociadora del Magisterio, dio a conocer la disponibilidad de reinstalar una mesa de diálogo con el gobierno, en la cual... ¡Abrían sándwiches! No, señora, en la cual el colegio llevaría una nueva propuesta para el reajuste salarial de los profesores. La información llamada cuero de coludo o cuero de diablo surgió en un encuentro que se efectuó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se estaría de alguna manera acercando las partes en conflicto tras el distanciamiento que en la materia remuneracional existía. Bueno, entonces el colegio de profesores decidió flexibilizar nuevamente su postura y esperar ahora una respuesta del gobierno al cumplirse el decimocuarto día del paro prolongado de actividad. O sea, está entregando la oreja el señor Pavés, cuando todos lo eligieron a él porque los comunistas son muy peleadores en este asunto gremial. Sí, señor. Pero si al final le entregan la oreja no va a quedar muy bien parado. O sea que lo hizo todo para puro alegar y hacer cagüinaje. A lo mejor... Y al final entrega la oreja y tal vez el rabo. A lo mejor no les van a dar nada, Mario. Y el torero arellano se ha sacado en hombros por la puerta ancha de las ventas de Madrid. Que se arregle. ¿Cómo estoy como comentarista de toros? Soy un tauromaquio. Le están doblando la mano para ver. Se la hará quemar. Afírmate, Jorge. La una con veintiocho y medio, a las quince horas, tres de la tarde. Recién almorzado. Horario en que me estaré sirviendo un bajativo de agua mineral a medias con leche chocolatada. Qué rico. Y en un local que no se ha querido revelar, se va a reunir... No me hagas reír, pues, Carlos. El Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Pégale juguito, pégale juguito, limón a esa leche... Le voy a poner azúcar también. Siendo una de las primeras actividades que realizará en la región metropolitana el recientemente designado titular de la entidad, Rodrigo González, que no tiene ningún apellido vapuche. Sí, el hombre que nadie quería. Es una película antigua. La CONADI la integran dieciséis consejeros, de los cuales ocho son locos, elegidos por las etnias. Y ocho representan al gobierno. El plazo para realizar esta convocatoria vencía en unos días más, ya que de acuerdo a la normativa, el Consejo debe reunirse al menos una vez cada tres meses. Y se constituyó por última vez el 23 de julio. El Consejo había sido citado el 5 de agosto. La primera cuestión que era hacer era sacar el monumento. ¿El monumento a Indianápolis? El monumento, oigan. ¿Qué va la realidad? Su optimismo por la medida adoptada por el Banco Central de bajar la tasa de interés al 12% real, manifestó el presidente de la Confederación del Comercio Detallista, Rafael Cuncille Zapapa. Buenas tardes, don Rafa. Buenas tardes, queridos amigos de la Colo-Colo. ¿Qué señaló, señor Cuncille, la organización gremial que usted preside? Mire, se experimentó una baja promedio del 3% en las ventas del mes de agosto. Y yo quiero calificar, queridos amigos de la Colo-Colo, de acertada la medida del Instituto Emisor. Esperando que las tasas bancarias puedan decrecer para activar la economía nacional. Y espero que piden a los que me robaron en mi local de San Fernando. Soy el pequeño gran gigante de las hortalizas. Le saqué un señor de encima, un profesor, que quería pedirle fiado. Tengo para fiar solamente a aquellos que tienen más de 90 y vengan acompañados de sus abuelitos. Respecto al comportamiento de la economía en el exterior, que es una queja constante, dijo que son ventadoras. Y señaló que el gremio tiene fe en que Chile saldrá adelante de la situación que enfrenta actualmente. Viendo el Rafa, saludo para San Fernando. Muchas gracias, queridos amigos de la Colo-Colo. La vela brujita para... Carlos Mario, adelante ustedes. Gracias, mijito. Listo el pronóstico del tiempo. Santiago se presentó hoy despejado como mis bolsillos. Se espera una máxima probable para esta tarde de 26 degrees. Tenemos 23 grados, tenemos Mario. Mañana jueves 15 despejado con extremas probables de 6 degrees, 6 grados. Y 27, 27. El pronóstico general por regiones señala lo siguiente. Buenas tardes, señores. Estoy por volver al país para que vuelvan a tener pega los que se dedican a hablar en contra mía. Que viven a sueldo, no sé de quién, de algunos señores políticos. Y yo les voy a dar que hablar porque voy a inventar cualquier estupidez para que se vuelvan locos. Aunque me duela la rodilla y tenga la espalda media pulida en calceta. El doctor me regaló la pelera. En la mañana viven a una enfermera, una nurse, se dice nurse, inglesa. Nacía en Middleborough. Justo. No, me equivoco. Pariente de Edith Bogardi. Me regalaron un pato. Me pasaron un pato y me pusieron la chata. Justo. Ahí hice pipi. Y ahora en la silla rueda me pasé por toda la clínica. Tocando una gaita. Y espero tener como ella a Tospituto. Tocando a Santiago vuelvo a tocar la cornita. Justo. ¿Por qué no me saca la silla a la boca, señorita? Láigame la salsa curry, señorita. ¡Arica! Bueno, estamos tirando barrio, ¿o no? Estamos salvados. Todavía no termina la comisión negociadora. Está en la mesa de negociación. Un momento tiene un diálogo. Hace como 10 años. No, si parece que se arregla la cosa. Ya. Y Quique, que no quiere aflojarle nada a Arica. Nublado, nubosidad parcial. Easter Island, Isla de Pascua, Tepito Tejeno, el ombligo del mundo, Rapa Nui. Y Orana Tirúa. Nublete. La Serena y Coquimbo, Puerto Pirata. Ahí ya se la cueva del gran calafate sumergida en el agua, despejado. Va al paraíso, Vía del Mar Quintero, donde está la cueva del Pirata, más fuerte que la hiedra. Oiga. Es que no tiene ventilación, Mario. Y dejan por ahí muchas cosas que provocan. Oiga. Bueno, sigan almorzando ustedes. Las náuseas, Carlos. Cartagena, rocas. Momento, no he dicho nada. Despejado. Despejado. Isla de Juan Fernández. Donde el alcalde dice que le van a comer las langostas y nadie ayuda. Tremenda novedad. Nublado. Chillán, deliciosa longaniza que cuelga. Nubosidad parcial. Oiga, la Fuerza Aérea de Chile, nuestros grandes amigos, Relaciones Públicas, ¿no viajan a Juan Fernández? Carlos, quédese tranquilo en su afán de ir a bolsear una vez más a la Fuerza Aérea de Chile, a la quien usted bastante le ha bolseado. Basta ya. Voy a llamar a mi buen amigo Dublé, mi general Dublé, para que le pare el carro a usted. Y que me invite a mí, no a usted. Yo quiero hacer un reportaje periodístico. Porque nadie sabe nada de Juan Fernández. Sus orígenes, ¿qué le viven ahí? ¿Son aborígenes? ¿Tienen un origen australiano? ¿De qué son? Ahí no va la Fuerza Aérea. Ah, no, ¿eh? Tendría que tener un hidroavión. Bueno, voy a ver cómo me las arreglo. Los Ángeles. Nubosidad parcial ocasionalmente. Puerto Montt, ve un choro negro en mi futuro, un choro zapato moreno y otro rubio. También hay chicos y rubios. Qué ricos son y al vapor son deliciosos. Ah, echan una especie de espuma. ¿No le gustan, Mario, con salsa de tomates? Me encantan de cualquier manera los choros, Carlos. Cubierto y probables chubascos. ¡Ay, qué hijos del rigor! Nublado variando a cubierto y chubascos. Antártica cubierto y chubascos con cero grados de temperatura. Al tiempo lo decimos. ¡Chao, tiempo! Informa la supercaracola de Valparaíso. ¡Ay, perdón, don Mario! ¿Qué? Señores audítulos, la mínima no faltó. Ocho coma cuatro fue en Santiago a las siete y media. ¡Vamos! Una serie de modificaciones experimentará este año la tradicional celebración del año nuevo en el mar que organiza la Municipalidad de Valparaíso en coordinación con la Compañía Sudamericana de Vapores. Es espectáculo que está a cargo de la firma Pirotecnia Igualt de Barcelona, España. ¡Hombre, fraes españoles! Y que el año pasado concitó la concurrencia de aproximadamente un millón de turistas. Son lindas las viejas españolas, Mario, que tiran. ¡Qué linda! Los cambios, atención, barra... ¿Será que van a disminuir el presupuesto? Continúa, mi Lord. Se relacionan principalmente con la distribución de las bases de lanzamiento de fuegos de artificio y con la participación de la comunidad de la celebración. Igualmente se espera efectuar, en 99, un programa especial de actividades similar al que se efectúa en Córdoba, Argentina, llamado Esperando el 2000. Me acordé de Víctor Hugo Saldías cuando gritaba, ¡Esperando el show! El alcalde Hernán Pinto declinó a dar más detalles sobre la celebración, pero precisó que las bases de lanzamiento obedecen a que el material explosivo que se utilizará en el espectáculo experimentará un aumento en comparación con la última versión. ¿Y yo sabés cuándo echaría la casa por la ventana o ida? Cuando vaya a terminar el 99, falta un millón. Lanzo 500 millones de fuegos de asociación. ¿Y yo sabés cuándo echar la casa por la ventana? Cuando me saque el loto, he hecho hasta liñora por la ventana. Parece que no va a echar a nadie, usted parece que sigue así. El año pasado, desde los cuatro puntos del lanzamiento, y esa es una grabación del recuerdo del año pasado, salieron 15.000 bombas de fuegos de colores que estallaban en el cielo. Parecía un clásico universitario. En el próximo espectáculo se espera que lo hagan 19.500. La cantidad de explosivos se elevará de 8.000 a 10.240 kilos con una gama de 20 colores. ¿Tiene a cargo esto el frente de Manuel Rodríguez? De acuerdo a lo que se informó, la cascada se mantendrá en los 320 metros de largo. ¿Le gusta la cascada, Carlos? Sí. Y también está considerado el letrero luminoso. Me acuerdo de mi tiempo de casado. Cuyo mensaje permanecerá en reserva hasta los últimos momentos. Ahí va a decir fuma y coronta. Respecto a la forma en que participa la comunidad de esta fiesta, que concita a un millón de personas, yo quiero ir este año. Voy a tocar madera, si Dios quiere. Va a ir al tiro, Carlos, está tocando puro plástico. El jefe comunal dijo que también será modificada debido a que la plaza Sotomayor, donde normalmente se efectúa la celebración masiva, aún estará con los trabajos de construcción de los estacionamientos subterráneos. En consecuencia, la fiesta grande que se realizaba en ese lugar tendrá que ser cambiada y por esa razón ya se están barajando dos lugares alternativos, los que daremos a conocer próximamente, indicó el Huatón Pinto, quien agregó que se está planificando un conjunto de acciones y actividades para que se desarrolle durante el noventa y nueve, denominado Esperando al dos mil. ¡Sí! ¡Memo! Oiga, don Hernán Pinto lo usan los ascensores, ¿eh? Si se vienen abajo, si suben. Lo suban con una liana. Su primer interrogatorio, Armando Mansilla Espinosa, el confeso homicida de la joven de Olmue, Valeria Rivera Pinto, realizó la magistrado del juzgado del crimen del imache, Rosario Lavín Valdés, mientras comía un tomate. Luego que los ratis de la Policía de Investigaciones pusieron al antisocial a su disposición la mañana de ayer. Se reía, se viento y cochino. Como se informó el sujeto de 33 años, como dijo Julito Iglesias, el mil novias son media vida. 33 años. ¿Mil novias lo interpretaba Carlos Enrique Rodríguez? Sí, no, pero le dicen el mil novia a Julito Iglesias. Cantando el chato a Flores. ¡Tengo mil novia! Tiene mil novia. Voy a hacerle sí, soy picaflora. Sí, gana más. Sin oficio y adicto al neopren. ¡Qué asqueroso! ¿Por qué no le dan el bajo? ¡Qué excelente ciudadano! Apaleó, digo yo, y enterró a su víctima en el patio de su casa el viernes de la semana pasada. Despechado y loco, porque la muchacha se había comprometido en matrimonio con su pareja de siempre. Lo cual hizo que su llave y toda la admiración por la cabra se transformara en odio e ira, motivándolo a cometer el crimen. En medio de fuertes medidas de seguridad, el antisocial que debió haber sido linchado por el populacho fue trasladado desde la comisaría judicial de Limacho ubicada en la avenida República frente al municipio hasta el tribunal. Situado en calle 12 de febrero, a cuatro cuadras de distancia aproximadamente. ¡Ahí tengo la consulta, papá! Donde lo esperaban más de un centenar de vecinos y amigos de la muchacha asesinada quienes intentaron agredir con golpes de pies y puños al maldito Mancilla Espinosa. ¿Y por qué no lo mataron, digo yo? ¡Hay que matar a todos los delincuentes! ¡Vas! ¡Dallá! La culpa gritaba más que los profesores pidiendo reacuste. ¿Siquiátrico? Vengan a buscar a don Mario, se volvió loco. El calma tiene hora a las dos y media. Le falta todo. El doctor Cueh me está atendiendo calma. La camisa de fuerza, pídese la panchita que se la dejaron afuera. Estoy con estrés. Al igual que en el caso de la homicida de Rodalillo, otra hiena. Ahí está captado el momento de subir al celular. Se es loco, ¿no le digo? Ya. Los manifestantes, aparte de insultar al detenido... Tonto retutitutano. ¡Muere cochino! ¡Asquerosa! Exigieron que se haga justicia, justicia, justicia. Y que esta no sea otra que la pena de muerte. Se van a chingar porque es la pena de muerte. Claro. Tengo otra más. Sí. A propósito de justicia. ¿Otra mujer más, Carlos? ¿Cuántas tiene entonces ya? A propósito de justicia. ¡Que buscan los jubilados! Justicia, justicia, justicia. Duerme, cielito, lindo. Fortalecer la labor de las distintas organizaciones dedicadas a la defensa del consumidor es el principal objetivo que tendrá el primer encuentro nacional de consumidores y usuarios que se realizará entre el 23 y 25 de octubre próximos en el Salón Esmeralda de la Intendencia Regional de Valparaíso. Nos esperamos verlo ahí, Carlos. Sí. Porque usted es consumidor y yo soy usuario. Sí. ¿Por qué no nos nombran delegados a nosotros? Exacto. Gritaríamos con justa razón. Daríamos buenos argumentos. Seríamos elegidos presidente y vice. Después candidatos a diputados. Senadores. Presidentes. Y no indultaríamos a ningún asesino. Y si hubiese alguna corrupción ahí, callaríamos. Moriríamos en la rueda siempre que nos aceitaran. Que me gusta ese. Lo mojaron. No, momento. Va untado. Luego de una serie de actividades que la familia de Gloria Cabrera ha efectuado para protestar para que su muerte no quede impune tras ser atropellada por un bus en Playa Ancha ante Vista Hermosa y Quebrada Verde, el guatón Pinto, alcalde de Valparaíso, hizo un llamado para que el chofer que cometió este cuasi delito, me parece muy bien el alcalde, se entregue. A mí me parece muy mal porque no se va a entregar. Asimismo, el Edil pidió una mayor colaboración a los testigos que vieron el accidente y a los dueños de los buses para dar con el paradero de este maldito gañán. Pero, Marito, ¿qué saca usted con esconderse con el bus? Igual va a tener que entregar el búho a la tienda. Mire, señor Zapata, este tipo de hecho es lamentable. Por ello que me reúno con la familia de la profesora con la finalidad de ayudarlo. Hasta el momento, poco se sabe de este accidente después de 30 días en que ocurrió. De acuerdo al antecedente que la policía maneje, es que hay una persona que habría visto el bus, pero falta que las personas que iban en el bus entreguen su versión. Dijo, si los pasajeros del bus, ¿por qué no dicen nosotros atropellamos? Bueno, es decir, no le va a pasar nada al pasajero, el chofer, el maldito. Tiene la razón, alcalde. No es cierto. Sin embargo... Me dijeron que usted era amigo de las viejas. Le traigo una que sobró del año nuevo en el mar del año pasado. Muchas gracias, señor Pinto. ¿Por qué le gustan las viejas, señor Zapata? Sin embargo, la autoridad comunal indicó que otra pista que se maneja en la investigación es que el bus loco habría estado fuera de su recorrido actuando en calidad de pirata. Mire, sea como sea, la única forma de saberlo es que la gente ayude con su versión como testigo. Y los empresarios de los buses colaboran con la mayor cantidad de datos y aquí ellos saben la hora de salir, entrar y los recorridos de los buses. Eso es lo que quiero yo para hacer justicia. Muchas gracias. Con permiso. Gracias a la caracola. ¿Quiere que le pase otra vieja? Gracias.